Sí, mirá, nosotros con Maxi Torre estamos agremiados hace 4 o 5 meses y desde que estamos con ellos hemos recibido una mejoría bastante y muy importante. ¿Cuántos trabajadores son municipales? Los agremiados en total de la parte nuestra somos 7 o 8 de Maxi Torre, después del otro agremio hay un 14 o 15. ¿Y ahora qué es lo que se obtuvo? Bueno, ahora obtuvimos el 7% de aumento que era lo que estaba solicitado el 4 para octubre y el 3 para noviembre. ¿Y hay un presentismo? No, 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 eso quedó pendiente, presentismo y puntualidad. Sí, nosotros primero agradecerle a la familia municipal de Estancia Grande por afiliarse a nuestro gremio y confiar en el trabajo que venimos realizando con Maxi Torre y todo el equipo. Como él te decía, hace 4 meses venimos trabajando con logros que hacen a la familia municipal y que es necesaria. Por ejemplo, nosotros recibimos el 3% y el 4% en el mes de octubre y noviembre, ellos lo recibieron ahora, ayer creo que recibieron su saber el 7% más un pago por contribución por título, o sea, aquellos que tienen ganado un título, se estableció una tabla de valores de acuerdo a los títulos obtenidos y con eso este mes también percibieron. Dentro del mismo pedido estaba la asistencia y puntualidad y la recategorización. Nosotros tampoco podemos ir exigiendo demasiado, vamos trabajando con el Ejecutivo y vamos viendo las prioridades para la familia del trabajador. Y hoy él está presente acá porque tuvimos una reunión donde también nos lleva el planteo de la recomposición salarial del mes de diciembre, que nosotros en Concordia acá tuvimos un 6% más el bono de enero y febrero. Ellos hoy, o sea, para los municipios tanto de Estancia Grande, de Puerto Herva, Ayuilo, Charrúa, están saliendo los mismos pedidos para los trabajadores de ahí, de los municipios.